Este es un mensaje para Elfina Rose. Me llamo Santiago, tengo 27 años y tengo las mismas calificaciones académicas que vos. Trabajo en Argentina para Argentina. No me fui a otro país a trabajar por la separación de una región. Mi sueldo me alcanza para adquirir en dos ambientes, pero no me quejo porque hay 900.000 argentinos jóvenes que no pudieron acceder a un laburo. Los que tienen un trabajo ganan casi la mínima, 7.000. Mucho menos de los 70.000 que vas a ganar los cargos. Además, hay 17.000 empleados en el Banco Nación que tienen las mismas ganas de vos de ocupar un puesto en la dirección, pero que hace muchos años trabajan para lograrlo a través de su mérito, no a través del acomodo. Es por eso que te pido que no aceptes ese cargo.